Y no me digas que no Yo sé que mis labios cuando te besaron Tú te enamoraste igual que yo Te enamoraste igual que yo Y no me digas que no Yo sé que mis manos cuando te tocaron Sentiste cosirte igual que yo Te enamoraste igual que yo Dime si ella Puede besarte como te besaba yo Puede tocarte como te tocaba yo Dile a esa loca que de ti se enamoró Que ese clavo soy yo Oh na 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 Dice que un clavo saca a otro Pero dejó una marca en la pared Oh na 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 Dice que un clavo saca a otro Pero dejó una marca en la pared Lo que empezó como un jueguito de muchachos Terminó como el amor de dos borrachos Llorando como un loco y estoy pensando Ya le dije a ella Dile a él Que nosotros lo que estamos jugando Llorando como un loco y estoy pensando Ya le dije a ella Dile a él Que nosotros lo que estamos jugando Oh na 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 Dice que un clavo saca a otro Pero dejó una marca en la pared Oh na 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 Dice que un clavo saca a otro Pero dejó una marca en la pared Y no me digas que no Yo sé que mis labios cuando te besaron Tú te enamoraste igual que yo Te enamoraste igual que yo Y no me digas que no Yo sé que mis manos cuando te tocaron Sentiste cosita igual que yo Te enamoraste igual que yo Dime si ella Puede besarte como te besaba yo Puede tocarte como te tocaba yo Dile a esa loca que de ti se enamoró Que ese clavo soy yo Oh na 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 Dice que un clavo saca a otro Pero dejó una marca en la pared Oh na 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 Dice que un clavo saca a otro Pero dejó una marca en la pared Tú sabes, tú sabes, tú sabes, Frank Es que todo lo puede Luis Vega Envite este streaming, baby Castillo La compañía Uniyacarta King Yaka, King Yaka King Yaka, King Yaka King Yaka, King Yaka King Yaka, King Yaka